Hola, muy buenas a todos, aquí Sean Track, Sean para los amigos, y hoy vamos a hacer un análisis de construcción de la banda británica The Police, que eran totalmente un must-have en el canal, uno de los tríos del pop, rock, bueno, reggae, new wave, porque es que esta gente hacía un poquito de todo, más emblemáticos de la historia de la música, los grandiosos músicos Sting, Andy Summers y Stewart Copland. Y la pregunta del millón, ¿qué canción o canciones vamos a seleccionar para hacer esta de construcción? Pues vamos a coger un tema de su primer álbum y un tema de su segundo álbum. De su primer álbum de 1978, titulado Outlandos d'Amour, vamos a deconstruir su famoso tema Roxanne. Y de su segundo álbum del año siguiente, 1979, titulado Regata de Blanc, vamos a deconstruir también su grandioso tema Message in a Bottle. Para ello, como siempre, nos vamos a servir de las pistas originales de las canciones, aquí tenemos Roxanne y aquí tenemos Message in a Bottle. La única diferencia que hay respecto a las pistas es que en Roxanne tenemos una pista específica para la caja, y sin embargo, en Message in a Bottle tenemos la caja metida también con los Zimbers en esta otra pista. Todas estas pistas las tienes en mi Patreon, te dejo un link en la descripción en un mensaje anclado. Y no me relío más, vamos al lío de Montepaio. Vamos a hacer una comparación primero del sonido de la batería en general, ¿vale? Primero ponemos el primer álbum del 78, que vendría a sonar así. Ya sabéis que esta gente tenía una influencia tremendísima de la música reggae. Y es que en los dos temas vais a ver ritmos reggae 100%. Lo que pasa es que luego tenían una producción y un estilo musical que, aparte de esa dinámica en el ritmo, el resto era puro pop rock, un poquito ahí experimental. Porque ya más adelante, fijaos, esto sí que es puro rock and roll. Además ahí con el bombo marcando ahí a tope. Pero sí, es una cosa que me encanta de esta banda, ¿no? La cantidad de creatividad que tenían a nivel rítmico. Y de entender algunas estrofas, que es que tenías que escucharlo al principio varias veces para entender qué es lo que estaba pasando. Ya hemos visto ahí más o menos cómo suena este tema. Vamos a pasar al año siguiente a ver el sonido que tal cambia. Fijaos que, a mi juicio, suena mejor el primero. Es que este bombo... Es extrañísimo. Comparado con este. Este suena más natural, suena a bombo real, pero aquí parece, no sé, que la han... La han ecualizado de una forma extrañísima. El ataque es muy, muy, muy extraño. Sin embargo, le meten bastante más reverb a la caja. Comparado con esto. Totalmente diferente, vamos. Fijaos en esa... Aquí es que en la caja prácticamente no tiene reverb y aquí tiene a tope. Se nota que se iban acercando los 80 y estaban ya los productores ahí diciendo Oye, la reverb es tu amiga. Déjate llevar. Y fijaos, el mismo ritmo exactamente que en el otro. El tutupá, tutupá, tutupá. En otro tempo, pero vamos. Que ese ritmo le gustaba aquí al señor Stewart. Veis, aquí de repente, otra vez, ambiente reggae. Bueno, y fijaos que por aquí iban metiendo algunos toms. Vamos a fijarnos en eso también. Los toms apagadísimos. Cero cola, vamos. Llevaba muy bien el tempo en el bombo, ¿eh? Porque eso es como un solo pedal. Es que es muy raro. El sonido del bombo, lo que digo es que me suena como que le falta ataque. Es como que suena en plan de... Cosa extrañísima. Bueno, pues esto sería respecto a las baterías. Vamos a ver un poquito el bajo, ¿no? Del grandioso señor Sting, que tenía un rollazo tocando el bajo, que te quedas loco. Y encima cantando a la vez. Ojo. Primer tema. Roxanne. A ver qué nos cuenta aquí el tito Sting. La guitarra se cuela de forma infernal, ¿eh? Por el micro del bajo. Ostras, pero el bajo suena cremosísimo. Qué bueno. Cuando le metes por grave, esta nota de aquí me ha quedado loquísimo. Oh. Ay, ay, que cruja un poquito, que cruja un poquito. A ver más para adelante. Me encanta la forma de entender el ritmo de esta canción. Me flipa. Y que un ritmo tan, entre comillas, ¿vale? Extraño. Consiguesen que se hiciese música mainstream comercial en aquella época, claro. Me encanta. Anda, qué buenito que ahora. Bueno, el sonido del bajo me encanta. O sea, me flipa. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar ya directamente un poquito el sonido del bajo de Mesa Chinebottle. A ver si cambia mucho la cosa o no. Pues mira, pasa un poco igual que con la batería. Pierde claridad todo. Y suena todo mucho más vasto. O sea, sigue estando guapo. Me gusta. Pero me gusta más este. O no sé qué decirte, ¿eh? Ahora ya me estoy rayando. Porque este suena especialmente brillantito. Pero está guapo, está guapo. Este es como que suena más medioso, más cascado. Suena más... Queens of Stone Age. Vamos, tú sabes. Me refiero al revés. Que Queens of Stone Age me haría de este sonido para hacer el suyo. Me costó Gabapúa, por supuesto. Me encanta, tío. A ver un poquito con la batería. Aquí tengo que tener cuidado con el tema de poner varios instrumentos hablando a la vez. Porque como son realmente solo tres instrumentos, probablemente el Content ID de YouTube, si pongo dos, ya me lo puede detectar. Hay que tener ahí cuidadito. Voy a hacerme con el bajo y vamos a intentar emular un poquito el sonido de Steam. Fijaos, básicamente para el tema de Roxen, lo que he hecho es ecualizar el previo del bajo con mucho medio grave. Los agudos y los graves los he dejado planos y he tirado bastante de medio. Pero sobre todo, ya os digo, la frecuencia de los medios graves. O sea, de los medios, pero más tirando hacia los graves. Qué buena definición. Y la cosa quedaría así. Voy a tocar el estribillo de Roxen con la batería. No dais ese rollo, ¿no? O sea, que es básicamente muchísimo medio grave. Pero sin embargo, si nos vamos a Message in a Bottle, tengo que retocar bastante el sonido. Ponerlo más, eso más, más cascado, más reventado, más, más hueco. Y la cosa quedaría así. Básicamente lo que he hecho es añadirle más overdrive para que suene más cascado, recortarle incluso los agudos, subirle un poquito los graves y como los medios ya de por sí estaban altos de antes, pues los he dejado igual. Bueno, y si tocamos el estribillo vais a ver que es que el tema es puro punk, rollo Ramones. Por lo menos en la primera vuelta, lo que pasa es que luego ya empieza a cambiar la armonía y se hace otra vez un tema de reggae. ¡Gracias! O sea, es lo que os digo, en cuestión de segundos atravesamos estilos como el punk, como el reggae y como el rock. Y no te das ni cuenta, te lo comes con papas. Bien, pues visto el bajo vamos a pasar al guitarraso. ¡El guitarraso! Para lo cual nos vamos a servir de la maravillosa Jimi Hendrix Storogaster, que me gusta mucho. Evidentemente no con este sonido, me he venido un poco arriba, así que vamos a escuchar primero las pistas originales y después emulamos el sonido del señor Andy Summers. Vamos primero, como siempre, a 1978 con el tema Roxanne. A ver qué se cueza aquí. Puro reggae. Tengo que buscarme aquí un limpito. Además, es un limpio que me recuerda muchísimo al de Jimi Hendrix, así que voy a coger el mismo preset que hice para la deconstrucción de Jimi. Ahí hay cositas sutiles muy guapas, ¿eh? Que vamos a analizar ahora. Vale, yo creo que este sería un poquito el rollo, ¿no? Hace falta un poquito de reverb. No tanta, o sea, tiene que ser más larga con menos cantidad de efecto. Por ahí, un poquitín más. Yo creo que ahí está bien. Un poquitín más y nos quedamos contentos. Ahora vamos a seleccionar a ver qué pastilla nos conviene más. Esta no queda nada mal, ¿eh? La mezcla de estas dos. Esta es demasiado estridente. Demasiado grave. Yo creo que o esta o esta. Pero sí, nos vamos a quedar con la mezcla de estas dos, me parece a mí. El tema estaría en sol menor. Vamos a ver la vuelta armónica cómo sería. Y one more time. Claro, de primeras parece que son acordes perfectos sin demasiada complicación. Pero que va, aquí hay montones de séptimas, hay novenas por ahí también. Y sobre todo estos últimos acordes, estos de aquí, que son preciosos. Junto con este, ¿no? Que en realidad la forma más bonita de tocarlo sería este, el último acorde. Lo que pasa es que es imposible pasar a esa velocidad de aquí. Entonces lo tienes que dar así. Está desquintadísima la guitarra, tío. Y a lo que se refiere a sonido, pues es eso. Es una guitarra totalmente clean con single coils. Yo creo que con la mezcla, ya os digo, de la del puente con la del centro. Un poquito de reverb. Y para adelante. Secuencia armónica exquisita. El estribillo. Vamos a escucharlo también. Claro, aquí por ejemplo, lo ideal hubiese sido que tuviese un poquito de overdrive en la guitarra. Pero está tocado totalmente limpio. Fijaos, vamos a hacer un pequeño suplemento. A ver cómo quedaría este tema, metiéndole overdrive ahí en esa parte, ¿vale? Pongo solamente batería, bajo y la guitarra macarra que voy a realizar a continuación. La verdad es que es una macarrada total. Era por hacer el experimento, pero la verdad es que no es lo que le pega al tema. Bueno, y fijaos que aquí hay una pistita morada en la que hay extras. Y hay una cosa muy curiosa justo aquí antes de empezar la estrofa. ¿Qué es esto? Que es un piano pero reventado. Fijaos en esto. ¡Flipa! O sea, es como que Sting, porque supongo que sería Sting, quiso probar a meter un acorde extraño al principio del tema y vio que era ridículo y se rió. O sea, es buenísimo. De todas formas, yo creo que esto no se escucha en la grabación original, ¿no? Y se descojona el solo. Y a ver aquí qué tenemos en... ¿Por qué esto creo que es el estribillo? Ah, los coros, los coros del estribillo. Precioso. Y es que son gatitos, es que quedan perfectos. ¿Aquí parece que se ha reído al final? Sí, verá, ahí parece que se ríe un poquito por algo y lo han dejado. Pero, claro, los coros son alucinantes. Básicamente son dos voces, pero creo que graba dos tomas de cada una de esas dos voces. Entonces da esa sensación ahí de coro, ¿no? Bueno, ya que estamos con las voces, vamos a escuchar también un poquito, ¿no? Este hombre es que tiene una voz súper aguda. Súper aguda y súper pura, cristalina. Solera y total. Eso es, es que esto de aquí, esta frase de aquí, es que es Bob Marley. Buenísimo. Es que la palabra que le definé es cristalino, puro. Se le va ni una, tío. Es que es alucinante lo bien que canta este señor. Me quedo un bobao. Y fijaos que es que este tema es eso, es estrofa, estribillo, estrofa, estribillo, estrofa, estribillo. Ya está. Tampoco necesita más. Bueno, y eso, y al final el bucle este que dura un montón. Que se crea ya un bucle de esto. Una pasada, vaya. Vamos a pasar ya al tema que falta, que era Messe Chinebottle, que aquí la guitarra, la guitarra tiene ambientes bastante importantes. ¿Qué está pasando ahí? A nivel de producción, vemos que la guitarra se le ha añadido un efecto de chorus. Al menos, a mí me da esa sensación. Se nota ahí una vez más eso, que nos acercábamos a los 80 y la gente empezaba a experimentar con efectitos. Tanto en reverb como en chorus. Pero hay una cosa muy particular de esta canción y es que todos los acordes de la guitarra son acordes de novena. Y en esta ocasión sí que vamos a pasar a meter la pastilla de mezcla de puente con mástil. Porque necesitamos un sonido un poquito más profundo, con más pegada, con más cuerpo. Y sencillamente lo que ha hecho es añadirle un chorus. Entonces ya tenemos esto. Fijaos, se lo voy a tocar un poquito una vuelta ahí con la batería y el bajo. A mí personalmente me parece un arreglo súper futurista para la época. Es que suena espacial. Y luego fijaos otra vez en el recurso de utilizar los power chords a modo machacón, con el bombo ahí a tope, para el estribillo. Es como que las estrofas las hacen siempre muy melódicas y rítmicas y luego en el estribillo lo hacen súper cuadriculado, súper escuchable, que te entre fácil. Fijaos en este guitarreo. Sí señor. Lo toco con ellos. Y empalmamos de nuevo con las trofas. Además, en esa parte justo, cuando están los acordes abiertos, aparece otra guitarra que metieron después, en la que hace un pequeño arreglo melódico. Si lo pongo con la armonía. Viene a ser simplemente un pequeño leak de pentatónica. Y si os fijáis aquí pasa un poco lo mismo. En el estribillo también tenemos esta pista, la de los extras, en la que están las voces, pero también se escucha de fondo un tecladito que está dando una notita sostenida durante todo el estribillo. Fijaos. Fijaos ahí en los I hope that someone gets my, como le van metiendo cada vez más voces, siempre escalonadas, cada vez más agudas. Queda la sensación de eso, como si fuese una escalera. Y bueno, y el arreglo ese de Sinta, que es como una especie de Hammond, ¿no parece? Al que le van subiendo cada vez más la intensidad. La verdad es que queda muy bonito. Y más adelante, después del segundo estribillo, tenemos un solo. Antes hizo solamente una pequeña melodía, pero aquí ya sí se marca una vueltecita curiosa. Fijaos. Y le va contestando la voz. Siempre eso, pentatónica a tope. Y está el corus exageradísimo. El corus lo han revolucionado. Está precioso, me gusta un montón. Súper psicodélico. Y fijaos ya, incluso en el estribillo, en el tercer estribillo, mete solo también encima. Cada estribillo que pasa, le meten más capas. Y fijaos, aquí ya en el último estribillo, que es cuando está todo el rato el Sending out an SOS. O sea, esto. El bloque de esto. Miren, tienen ya una guitarra que sí que está distorsionada. O sea, que el pedal de Overdive lo tenían. Lo que pasa es que no querían utilizarlos en los estribillos. Lo ponían solamente, pues mira, aquí, al final del todo, en plan éxtasis absoluto. Pero los tíos eran contenidos, ¿eh? Tiene buen sustain, ¿eh? En el pedalito. Y la guitarra, vaya. Wow. Ahí a tope el Steam. Bueno, me voy a descolgar la guitarra y escuchamos un poquito las voces de este tema. Y nos despedimos. Vamos a hacer primero una pequeña comparación de la producción de un disco y otro en lo que se refiere a voz. Volvemos a Roxen. Y ahora aquí. Pasa otra vez lo mismo, que en el primer disco suena todo más cristalino, más frío, y en el segundo suena todo más cálido. Estoy prácticamente seguro de que lo grabarían en estudios diferentes y con productores diferentes y con equipo diferente, por supuesto. A ver si no puedo encontrar la información. Pues ya tengo curiosidad. Fijaos, respecto al primer álbum, dice aquí, grabado con cintas usadas en consola de 16 canales en los estudios Surrey Sound Studios. Y si nos vamos al otro, el segundo, el álbum fue grabado en consola de 24 canales. Pues mira, se grabó en el mismo estudio, pero ya en una consola que tenía más canales. Y fijaos, muy curioso esto de aquí. El segundo álbum dice que lo grabaron en dos semanas, cuando sin embargo el primero tardaron seis meses en terminarlo. En definitiva que sí, eran los mismos productores, porque estaba producido por ellos mismos, el mismo estudio, pero un equipo diferente. Antes era una mesa de 16 y ahora es una mesa de 24. Por lo tanto, me imagino que esa nueva cinta magnética también afectaba en la textura de la grabación, y es lo que estamos comprobando 100%. Venga, escuchamos un poquito de Message in a Bottle. A nivel de producción, pues eso, un poquito más cálida que la primera, pero igual, un poquitín de reverb, tampoco demasiado, solo un poco. Y la voz pura y cristalina, otra vez, del señor Sting. Fijaos, voy a poner la batería y el bajo, y voy a cantar encima las tres capas de voces que emiten, y después hago un montaje con el vídeo para que se vean todas, ¿vale? A eso es a lo que me refería con el tema de hacer una armonía escalonada. Y además me he dado cuenta de una cosa muy interesante, y es que si ponemos las pistas de batería solamente, se escucha una guitarra entrecortada de fondo. Aquí lo que hace la guitarra en realidad son los acordes abiertos. Pero si dejamos solo la batería en esa parte, vais a ver que en lugar de eso, se escucha la guitarra haciendo esos mismos acordes, pero entrecortados, en plan de... O sea que lo que entiendo yo es que en un primer momento grabaron la guitarra entrecortada, pero después, claro, al tener ya 24 pistas, lo que hicieron fue suprimir esa guitarra entrecortada y la grabaron abierta, pero se quedó filtrada en las pistas de la batería, porque a la hora de grabar el directo sí que la metió así. Curioso detalle, fijaos aquí un detallito de voz después del segundo estribillo, hace una especie como de... ¡Qué guasón es el Sting, qué guasón es! Bueno, y ya está, y ya al final, pues lo que os dije, los coros estos a tope en modo bucle. La pena es que tenemos aquí en los extras mezclados un montón de instrumentos. ¡Send it out an SOS! 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 Y hasta aquí, amigos míos, el análisis de construcción del día de hoy. Ya sabes, todas estas pistas las tienes en mi Patreon, tienes un link en la descripción y un mensaje anclado. Sígueme en mis redes sociales si no lo haces y nos vemos dentro de unos días con un próximo vídeo. ¡Bye!